Ya viene el 6, 7 y 8 de agosto. Un evento tan grande que tomará el área de sorpresa. Los espectadores dicen que cada 8 segundos será una sorpresa. Los críticos dicen que hay algo para todos. Es el 73 anual XIT Rodeo and Reunion en Del Harteja. Vaya a XIT Rodeo.com para un horario de eventos como el banquete de barbecue gratis más grande del mundo. Y baile toda la noche, toda la noche con música de fabulosos grupos country. Agradecemos especialmente a nuestros patrocinadores y voluntarios.